El Servicio Meteorológico de México emitió una alerta ante las fuertes lluvias y oleaje en las costas de Michoacán ante la formación del huracán Yinibiv. Según expertos, el huracán llega con lluvias a Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Osaka, con vientos superiores a los 80 kilómetros por hora y olas hasta de 5 metros. En horas de la tarde se presentarán lluvias en Sinaloa, Veracruz y Chiapas, además de descargas eléctricas en zonas del noreste, centro y sureste del territorio mexicano, incluyendo el Valle de México. Se pronostican temperaturas de hasta 50 grados centígrados en Baja California y Sonora. El huracán Yinibiv se formó de manera rápida y avanza en una ruta paralela a las costas mexicanas. Su influencia sobre el territorio mexicano seguirá toda la semana mientras se desplaza con dirección noroccidente a una velocidad de 18 millas por hora. El nombre Yinibiv se ha usado en siete oportunidades, incluyendo los huracanes de 1984, 1990, 2008, 2014 y ahora en 2020, además de las tormentas tropicales en 1996 y 2002.